Vecinos del sector Las Palmeras, Distrito de Morales, no bajan la guardia con el único objetivo de salvaguardar al lugar donde viven y prevenir hechos de violencia ocasionados por la gresca de barristas. Como todas las noches realizan sus rondas siempre de manera coordinada con personal de la Policía Nacional. Anoches mientras realizaban un patrullaje en el sector Mangualito sorprendieron a un joven aparentemente consumidor de estupefacientes. Los dos tres jóvenes, los demás niños, los demás hombres ni condenan la Estaba corriendo y me escondí acá, y ahí puso. Todavía no te pasa con mi infierno, si no, no se la cuenta bien metido ahí. Ahí está. Recién me está pasando, recién me está pasando. ¿Y en qué lado vives? Vives acá, en donde paran acá. Ahí a la vuelta, a la vuelta. Yo estaba viniendo, estaba criándome de frente y puso el gordo viene. Si no vemos nadie, ¿qué hay? Uno motocard, si ustedes hubieran venido, recién hace dos minutos, que usted está viendo. Si nosotros estamos más allá. Ya pasó uno motocard. Primero bajó uno motocard, si uno con cosas. Si bajó uno motocard con cosas. Y ahí estaba parajado, viven de ahí a puso. Y yo le veo y al toque, le vine y me escondí, y ahí le veo qué pasa. ¿Y solo, nomás estabas ahí? Yo, yo estaba viendo a otras pájaras. Y si no, me hubiera entrado ahí adentro, hasta aquí, estuviera entrando. Y tú y el perro ladro, tú y cuando estoy corriendo. No. 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 But, no. No. Gracias.